Ahí dice Carlito Rojas, miembro de nuestro equipo de Zoom Completo que estamos ya listos, estamos transmitiendo y bueno, estamos en una exclusiva. Un alguien que ya es parte de la familia de Zoom Completo y porque además de Zoom Completo, y ESPN tiene mucha relación, primero porque Daniel de Mala, un amigo suyo, hermano, hermano de nosotros, pues es el CEO de Zoom Completo y también trabajando en ESPN y bueno, pues ya, dale la mano a ustedes, no hemos dado tantas veces la mano. He dicho que me digas tú, que me digas a ti, eso me está poniendo viejo. Sí, 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 yo sé, bueno, eso lo hace usted un, bueno, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Claro, ayúdame. Ya, ok, mucho más cercano a nosotros y a la fanaticada cubana que es a quien nos estamos dirigiendo en este momento. Vamos a dedicarle unos minuticos al béisbol cubano un poquito, ¿no? Porque Néstor Jerez casi siempre habla del béisbol de Grandes Lías, del béisbol en sentido general, también le da un retoque lógicamente a los cubanos que son parte de ese béisbol tan grande como son las Grandes Lías, pero vamos a particularizar en algunos temas que tienen que ver con nuestros peloteros porque es la razón de hacer eso incompleto. Entonces, en este sprint training quizás, lógico, no se puede profundizar demasiado porque estamos todavía en una fase pretemporada, no se puede sacar ninguna conclusión de lo que vaya a pasar con nuestros jugadores. Pero, por ejemplo, quiero conocer tu criterio sobre el famoso equipo cubal clásico mundial, cómo ves la cosa, cómo tú crees que puede hacer en cuanto al espectáculo, en cuanto a lo que pudiera funcionar mejor. Pero primero, Ernesto, cómo ves tú el béisbol cubano dentro de la Grandes Lías, cómo tú ves los peloteros cubanos que creo yo, y te doy un poco el pie esforzado en ese sentido, cada día crece más el talento cubano dentro de la MLB. No solo son los veteranos, sino que ya llegan nuevos jugadores. Es más conocido, y qué bueno. Y además de eso, hoy tuvimos la oportunidad de compartir en el campo de entrenamiento de los Dodgers de Los Ángeles. Y Carlos le preguntaba al manager de los Dodgers sobre Miguel Vargas. Y a mí me pareció fabuloso la respuesta de Dave Roberts, porque habla del béisbol cubano, habla de los peloteros cubanos, la emoción, la pasión, la intensidad, y las expectativas que hay con Miguel Vargas. Dave Roberts fue claro cuando él dijo, cuando ese muchacho esté con el equipo grande, no vuelve a bajar. Tenemos muchas esperanzas de que él esté en Grandes Ligas, que esté en el más alto de nivel por muchos años. Entonces yo creo que cuando tú tienes ejemplos como ese, porque podemos hablar de las figuras que ya están establecidas, pero yo creo que eso es dormirse un poquito. Siempre ellos van a tener su plato aparte. Pero yo creo que como nos vamos desarrollando y todo esto va evolucionando, yo creo que también debemos concentrarnos en aquellos que vienen en ascenso. Porque hay que esperar a que ellos lleguen a Grandes Ligas para darlos a conocer a todo el mundo. Y yo creo que muchas veces eso pasa, no solamente con el béisbol en Cuba, pasa con el béisbol en mi país, en República Dominicana, de que hasta que ese muchacho llega a Grandes Ligas, entonces como que ponemos un poquito más de interés. Y yo creo que es muy complejo el tema, porque son tantos de nuestros peloteros que están en ligas menores, y hay tantos medios que cubren ligas menores, que es como cuando ellos lleguen hablamos, y mientras tanto nos vamos a enfocar en estas figuras. De nuevo, con mucha razón, porque están jugando en el top. Pero yo creo que ese es uno de los ejemplos que va a servir como desarrollo, como tradición, como punto de partida, y ni hablar de nuevo con los peloteros cubanos que ya están establecidos en Grandes Ligas. A ver, Ernesto, ¿cuáles son los peloteros con los que tú simpatizas más? Tú que ya, bueno, desde el año 95 vinculado con ESPN y siguiendo la Grandes Ligas durante muchos años. Los peloteros cubanos que tú más has admirado a lo largo del tiempo. O sea, no solo los activos, sino los que ya no son parte de la MLB. Yo creo que podemos comenzar con el Duque, porque tuvimos la oportunidad de conocer esa historia. Y si es un año antes, con Libán Hernández, fue mi primera serie mundial. Estabas ya en el 97 transmitiendo con los Marley. Ese fue mi primer año narrando con ESPN béisbol. Yo comencé en ESPN en el 95 con el Sports Center. Doy el paso a narrar básquet universitario y NBA en el 96. Y mi primera temporada completa narrando Grandes Ligas fue en el 97. Con la suerte de que los dos equipos que van a la serie mundial son equipos con cualquier cantidad de peloteros nuestros. Entonces, imagínate tú. Libán queda MVP, viene el hit de oro de Garrentería, el niño, a quien yo admiro de una manera espectacular, porque mi carrera siempre va a estar ligada con ese hit de oro, el niño de Barranquilla, Colombia. O sea, ¿narraste ese hit de oro? Sí, sí, sí. Pero además de eso, quien empata ese partido es Bobby Bonilla y el que entra es Moisés Alou. Sí, sí. Entonces, todos esos recuerdos que están allí, el error de Tony Fernández, aquella jugada de Omar Vizquel, cuando se tira de cabeza, viste en el campo, cuando pase a su izquierda. Sandia Lomar haciendo de la suya como un cachor. Si Vizquel no hace esa jugada, los Marlins hubieran ganado en seis. Entonces, llega el 98, conocemos al Duque, y quedamos locos con la historia de cómo llega, al salir de Cuba termina en Costa Rica, no le dieron entrada en República Dominicana, porque ya le habían dado entrada al Iván. Llega con los Yankees, la pierna, viste, escondiendo la pelota, y uno comienza a enamorarse de estos peloteros, y no solamente en el 98, sino gana 98, 99, 2000. Yo no soy fanático de los Yankees. Yo soy fanático del béisbol, yo soy fanático de niño, me gustaban muchísimo los doyos de Los Ángeles. Entonces, te vas dando cuenta de que hay este semillero de peloteros cubanos que van alcanzando el más alto nivel del béisbol, ¿no? Ahora, discúlpame que te corte en este punto, ¿no? Antes de eso, la referencia que tú tenías del béisbol cubano eran básicamente los Luistian, Maicuella, Tani Pérez... Pero ni eso, ni eso. Porque yo me fui de mi país a una edad muy joven, a los 23 años de edad, entonces el enfoque eran los peloteros dominicanos. Ok, ya. Los medios no tenían la cobertura que hay hoy día. Entonces tú te encontrabas con Yankees, Dodgers, ahora se me va a caer la cédula, 77 y 78, en el 81 con Pedro Guerrero, la Negra Pola, ¿viste? Y más que todo era un enfoque, yo muchacho, de los peloteros dominicanos que jugaban grandes ligas. Ya después de allí, ya, ¿viste? Una cultura más general después. Llega el 86, viene este equipo de los Mets que le ganan a Boston. Entonces llega el 88, ganan los Dodgers, ¿viste? Con aquel equipazo que tenían los atléticos de Oakland. Bien, viene el 89, la serie, ¿viste? Del terremoto. Pero más que todo, no te vas enfocando en jugadores per se, en mi caso. Sí, claro. Más allá de los dominicanos, por supuesto, y algún venezolano, yo me gustaba mucho, porque había un acuerdo entre los rojos de Cincinnati y los leones del escogido, cuando se hablaba de Concepción, de Mago, David, o sea, esos eran los nombres que viste uno, después Tony Armas, etc. Bueno, Canseco también en la época de los atléticos. Y cuando llega Canseco, uno se queda así, novato del año, como Aguayra, viste todos los cuadrangulares del mundo. Pero yo creo que, más que todo, cuando ya sí forma parte de mi profesión, de nuevo, el Iván, el Duque, después aparece este fenómeno Rey Ordóñez, y vas, y vas, y vas, y vas. Y entonces, como que dicen, no, pero un momentito, vamos a mirar a República Dominicana, vamos a mirar a Venezuela, vamos a mirar a Puerto Rico, pero también vamos a mirar a Cuba. Porque ya tú siendo profesional de ESPN, por ejemplo, ustedes no hacían hincapié ni en la serie nacional, ni en aquellos equipos de Cuba, esos mundiales, esos americanos. No, 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 lo leías, lo leías. Sí, pero era muy distante, era como que no había mucho... Pero era como para alimentación propia. Sí, no, no le era tan importancia. Para conocimiento de uno. No, que... Ahora, eso sí. Ah, no, que vienen los Juegos Olímpicos. No, eso no hay que ver, lo ganó Cuba. No, que viene un mundial. No, ¿para qué lo vamos a ver si gano Cuba? ¿No te entiendes? O sea, entonces, vas conociendo, vas aprendiendo. A mí me sirvió mucho haber ido a La Habana, al juego de los Reyes, ¿no? Sí, a los oriones no fuiste. A ese no fui, pero sí fui al de los Reyes contra el equipo Cuba. Y una anécdota que te puedo decir es que el día del juego, yo bajo al terreno y de buena primera la atmósfera se carga y el resultado final es una erupción del público. Yo estaba haciendo una nota frente a la cámara, el terreno me quedaba detrás. cuando termino la nota que sigue esto, me doy vuelta. Y es que el equipo nacional había salido. Y ahí es que tú te das cuenta de que son muchachos muy queridos. Sí, y eso que ese juego, muchas de las entradas fueron por invitaciones. Pero no quitemos el boom, la experiencia de la que yo viví. Además de eso, cuando Cuba vuelve a la serie del Caribe, que es cuando ya entonces vamos diciendo, pero espérate, llega el Clásico 2006. Exacto, eso te iba a preguntar, el Clásico 2006, ¿cómo lo viste tú y ese equipo Cuba que llegó hasta la final con Japón? Bueno, me recuerdo como ahora, el último out del partido contra la República Dominicana, que fue Lazo ponchando en un check swing a Alfonso Soriano. Y Lazo muerto de la risa. Sí, sí, sí. Diciéndole así a Lompay, y a celebrar. Y tú como dominicano, ¿cómo tuviste ese juego de semifinal contra el Cuba? Yo no recuerdo qué dije. Yo lo que sí me recuerdo es que cuando cerramos, yo dije, quizás esto fue lo mejor que le pudo haber pasado al Clásico Mundial de Béisbol en su primera edición. Que los dos equipos que llegaron no tuvieron tantos peloteros. Bueno, dos nada más. No, 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 no. Que Cuba haya avanzado a la final. Porque era un béisbol que no se conocía. No se conocía. Y es momento entonces, las primeras dos rondas fueron en Puerto Rico, yo estuve allí también. Y el abrazo de siempre, la admiración y el respeto para mi pelotero cubano favorito, que es Frederic Cepeda. Son muchos los recuerdos hablando con él, buenos momentos allí vividos en Puerto Rico, la manera como hemos mantenido algún tipo de contacto. ¿Crees que Cepeda hubiera sido un pelotero? Cepeda hubiera sido una súper estrella en el béisbol de las Grandes Ligas. A las dos manos. Bateo, pero regado, pero por todos los lados. Y además de eso, el brazo, la manera en los jardines. Por ejemplo, yo siempre preguntaba, especialmente cuando fui la primera vez a La Habana, ¿Quién es el mejor al dinero central de Cuba? Y todo el mundo me hablaba de Víctor Mesa. Pero yo no vi a Víctor Mesa jugar. Después lo conocí, viste como manager, y todas las historias. Pero, qué bueno que llegó Cuba a esa final en el 2006, contra Japón. No se dieron los resultados, pero ya estamos ahí, ya estamos tocando la puerta. Viene 2009, ah bueno, ¿qué pasa en 2009? República Dominicana queda eliminado dos veces, perdimos. Contra Holanda. Contra Holanda. Una Holanda que todavía no tenía el potencial que llegó después de esos grandes jugadores que hoy están en grandes líneas. El receptor era Kenley Jansen, que después lo hicieron lanzador. Exacto. Entonces viene 2013, pero entonces ahí sí viene la espinita buena, porque ganamos invictos. aunque no jugaron con Cuba, que era muy buen equipo cubano. Seguro que sí. Entonces, el 2013, ya de una manera muy personal y emotiva, te puedo decir, que para mí quedará ese triunfo de República Dominicana de manera invicta, muy especial, y es el logro más grande de mi carrera como profesional. Sí. Porque en febrero de 2013 yo había perdido a mi papá. Y un mes después, gana República Dominicana aquella bandera enorme que sacaron en el estadio de los gigantes de San Francisco, cubriendo todo el terreno. Yo me doy vuelta, veo eso, y el primer sentimiento y pensamiento que me viene a la cabeza es, oye, la verdad es que a mi papá le hubiera gustado ver a República Dominicana ganar de manera invicta. En una, y ahora lo puedo contar sin problema, pero en una cuando veo y otra vez, y gracias a Dios que dos y guillanas estaban al lado mío, porque es que, o sea, es de los pocos momentos que, o sea, el momento y el furor y la emoción y el recuerdo, las palabras no salían. Y si seguimos hablando de momentos, yo creo que eso es lo que le falta hoy día, ya después de tantos años al béisbol de Cuba, que los cubanos se sientan orgullosos nuevamente por su selección, que los cubanos de Estados Unidos, de Cuba y de toda parte del mundo entiendan que si antes Cuba era un misterio en sus resultados, los jugadores, los nombres, ya eso quedó en el pasado. Ahora nosotros como comunicadores necesitamos entender, saber que el béisbol cubano nuevamente puede tener ese volcán que haga erupción de nuevo. Como selección en este caso, o sea. Como selección, como jugadores profesionales, como sea, no tenemos que limitarnos. Ernesto, a pesar de las limitaciones que hay. Sí, sí. Porque no, no, no. O sea, yo no voy a entrar en el tema político. Ok. Sí, claro. Porque no creo que en lo que a mí concierne, yo, te estaría faltando el respeto a ti, porque tú sabes más de eso que yo como cubano. Entonces, yo lo quiero mantener así, que se le busque la manera. Yo no sé cómo. Pero conversaba con Raizel ayer y él abordaba el tema este del Cuba independiente. Hay muchos que dicen que el Cuba unificado, o sea, de las dos partes. Está la federación jugando solamente sus peloteros que estén representados. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿qué es lo que tú crees que necesite más hoy Cuba, Cuba como país, o en este caso como selección para el Clásico Mundial, para no solo ser mejor Cuba, sino ser mejor clásico? Esas son las dos cosas. Yo lo voy a lo voy a voltear. Carlos, tú, eso es él. ¿Qué pasaría si República Dominicana dice nosotros queremos llevar dos equipos al Clásico Mundial de Béisbol? Hay material para hacer más de dos, pero nosotros queremos llevar dos, porque no es justo de que con esa selección si yo tengo a Wander Franco en el campo corto, entonces no puedo llevarme a Fernando Tatis Jr. Si yo en tercera tengo a Rafael Devers, entonces tengo que sentar a José Ramírez. Cada uno de los que juegan en cada posición, nosotros podemos tener dos o tres. Y tú me vas a decir, sí, pero por lo menos ustedes lo pueden hacer, lo pueden presentar. Entonces yo quiero ser romántico con el tema de Cuba y me van a perdonar por ser romántico. Yo quiero ver a las partes llegar a un acuerdo. Yo quiero ver a las partes sentarse y pensar y reconocer que esto no es cuestión de ideologías, esto es cuestión de que es lo mejor para ese mes de marzo, para esas dos, tres semanas que esté pautado el Clásico, de que podamos llegar a un punto medio. Yo lo decía a Iglesias ayer, de que no necesariamente tiene que ser blanco o negro. Debe de existir un gris. Ahora, si los peloteros profesionales cubanos que militan en Estados Unidos, en México, en Japón, me mencionaba a Iglesias, Corea, logran por la vía de Major League Baseball, del sindicato, de World Baseball Classic Inc., como institución, de buscar la manera, presentar sus argumentos de lo que ellos quieren hacer y si hay la posibilidad y es factible de que eso se dé, entonces, no hay ninguna duda de lo que pudiéramos ver conformado con el equipo Cuba. Ayer, y lo estoy dando también como primicia, y te doy las gracias porque respetaste también que nosotros era esa entrevista, yo sé que tú la tienes grabada, nosotros la estamos procesando y todo el mundo va a tener acceso a eso. Pero ayer, lo voy a dar como primicia, una de las preguntas que le hicieron a Iglesias fue, ajá, ¿cómo te hubieras sentido tú si esta idea hubiese surgido en el 2013? Una pregunta, cuando tú formabas parte de la selección Cuba, pero estabas en Cuba, dentro de la Federación. ¿Qué hubiese pasado si tú te hubieses quedado fuera y no hubieses podido participar en el Clásico? Y a mí la respuesta de Iglesias me fascinó porque él dice, eso me hubiese motivado más, me hubiese incentivado más a yo ser un mejor pelotero, a yo ser un mejor jugador. Entonces, con esto, a donde quiero llegar es que si un pelotero cubano tiene el sueño de alcanzar el más alto nivel del béisbol, que lleguemos a un bendito acuerdo, que nadie más tenga que sacrificarse de la manera como se sacrifican los cubanos para llegar a ese nivel, para cumplir ese sueño, lleguemos a un punto medio. Yo te mencionaba el juego de los Reyes y el equipo Cuba, yo creía que iba a haber más movimiento de ambas partes y yo creo que estamos ya puestos para que se dé el próximo paso, para que las autoridades correspondientes ayuden al deporte, ayuden a sus atletas, ayuden al béisbol para ver cómo se consigue. O sea, ¿tú tienes esperanza que de aquí a marzo se pueda llegar a algún entendimiento o que Cuba pueda presentar un mejor equipo que el que puede llevar la federación? Yo, ojo, Iglesias dijo ayer, yo no lo sé, tú como cubano me podrás decir que el béisbol en Cuba se ha estancado. Sí, ha bajado mucho la calidad, el éxodo es uno de los, bueno, además de las cuestiones económicas que son bien delicadas, pero la salida de pelotero es importante. Lo que a mí me gustaría es ver un plan a corto plazo porque decimos, no, eso es que en marzo del año que viene se nos va a pasar así, porque se va rápido el tiempo. Ahora, no maltratemos al que piense diferente a que sea un equipo Cuba de la Federación Cubana de Béisbol, no maltratemos al que prefiera un equipo unificado y tampoco maltratemos al que diga, no, queremos un equipo de profesionales cubanos que accionan en grandes ligas o en otros países. Aprendamos a respetar un poquito. Quizás el mensaje aquí es si peleaste tanto para conseguir algo ya que lo conseguiste no te hagas de oído sordo al que continúa peleando quizás por lo mismo que tú o quizás por algo diferente a lo tuyo. De nuevo, comencé diciendo romántico. Esa es mi respuesta porque yo quiero ser romántico en este tema tengo amigos cubanos que viven en República Dominicana me llevo bien con los peloteros cubanos tú lo viste que están en grandes ligas a donde vamos la manera como conversamos como se tratan todos los temas el duque y yo tenemos una hermosa relación porque después que él terminó de jugar tengo la suerte y el privilegio de decir mi compañero de trabajo el duque como analista de las transmisiones de grandes ligas y de series del Caribe en ESPN pero vamos a vamos a jalar todos por el bien común de todos y el bien común de todos se llama béisbol por cierto ¿cuáles son los peloteros con los que mejor te lleva a los cubanos y a quienes admiro más de los que están en grandes ligas? Al que yo más admiro es a José Gabriel Abreu ahora el que cada vez que lo veo todavía me deja con la boca abierta se llama Aroldis Chapman porque es que ¿sabes que yo le hice la primera entrevista a Chapman cuando él vino de de España de Andorra de Andorra vino acá a Estados Unidos aquí en Nueva York yo le hice esa primera entrevista a Aroldis Chapman y no deja no deja de sorprender de la manera como Chapman ha hecho carrera en grandes ligas pero pero mi jugador favorito cubano hoy se llama José Gabriel Abreu no sé si tú sabes que Yuli Gurriel es un pelotero que en Cuba es extremadamente mediático que tiene mucha gente a favor pero también tiene mucha gente en contra o sea a Yuli o lo aman o lo odian cuando cuando sé bueno cuando tú eres bueno eso regularmente pasa dice Manny Ramírez que el que es malo no lo abuchean ¿qué crees de Yuli con ese título de bateo con 37 años? yo nada de lo que tú me digas de Yuli G. Gurriel me va a asombrar porque como lo conocimos en 2006 cuando lo vimos nos quedamos así y yo ni sabía que existía su hermano Lourdes Gurriel pero sí leía lo de su papá el pelotero de los grandes momentos el ángel de Palma y me leí la historia y cuando viste hemos tratado de conocer más la carrera de Yuli G. Gurriel ya no nos sorprende porque es un fenómeno un muchacho que creció delante de nuestros ojos ¿cuántos años ya tiene? 37 va a cumplir 38 y medio de la temporada ¿Yui lo dijo él? no pero él no lo esconde tampoco lo esconde mira esta es una petición para un grupo de muchachos que se están haciendo narradores comentaristas deportivos me lo pedía un gran amigo y a quien respeto mucho para mí uno de los mejores profesionales en Cuba como coronista deportivo Luis Alberto Izquierdo ¿de dónde? de Cuba de Radio Rebelde pero que él quería ¿y ahí no es que está el amigo de nosotros? sí pero bueno yo quiero que tú digas esto ¡Saboroso! eso fue con Luis Alfredo Álvarez ¿cómo fue eso? con Luis Alfredo Álvarez mi compañero de trabajo Luis Alfredo escuchaba las narraciones de Pacheco y no sé si en unos Juegos Olímpicos no sé cómo fue la cuestión es que Luis Alfredo se ha pero enamorado de las narraciones de Pacheco por lo jocoso por las cosas que trata Pacheco y de la manera como se expresa porque es muy a lo nosotros es caribeño esto es béisbol esto es gozadera y Luis Alfredo de ahí en honor a él obvio es que dice ¡Saboroso! y hay gente que cree que es por Oscar de León el salcero que Oscar de León es fabulosa la música del maestro Oscar de León pero es por Pacheco bueno entonces para ese grupo de jóvenes ahora mismo ¿cuántos años tiene Pacheco? Pacheco es más de 80 lo dijo él también Pacheco no lo dije yo él está un poco en la esconda él le encanta todo eso ¿qué consejo tú le puedes dar a las nuevas generaciones que están ahora mismo dentro de la profesión que tratan de abrirse espacios sobre todo a estos jóvenes que están en Cuba buscando la manera de hacerse profesional ¿qué le dice a un hombre con tanta experiencia con tantos resultados con tantos méritos aunque tú quieres y te agradecemos además esa cercanía ese tuteo pero bueno en este caso desde el punto de vista profesional ¿qué tú le recomiendas a todos esos jóvenes que ahora están en esos cursos nuevos en Cuba? quizás duraríamos un poquito más de una hora pero yo me voy a centrar en tres puntos fundamentales lo primero es la preparación la preparación es fundamental en un juego de nueve innings o de extra innings quizás me vas a burlar un poquito me vas a mentir un poquito por dos innings pero si no te preparaste la audiencia el público a quien se le debe mucho respeto se va a dar cuenta preparación fundamental número dos no acepten barreras aquel que le diga a usted que usted no da para eso mándelo ya a usted sabe dónde no se limiten no crean que porque ya llegaron esa zona de confort ni modo no siempre se puede evolucionar siempre se puede ser mejor después del día después que se acabe el juego vete a tu casa pensando en que diste lo mejor de ti y de ahí en adelante el próximo juego el próximo juego tú eres tan bueno como tu último juego y finalmente es no tienes que ser como nadie tú no tienes que ser el próximo Ernesto Jerez no tú tienes que ser el próximo tú sé tú el protagonista de tu película sé tú el protagonista de tus sueños y al final de la mano desde allá arriba si actúas bien te debe de ir bien y si no trata de buscar para que te vaya bien con mucho cariño con mucho corazón y con el respeto a ti seguro a Carlos a quien conocí Carlos el que está Carlos Carlos Rosa que es aquí de Arizona el que está detrás de la yo quiero que tú le digas una palabrita aunque sea a Daniel de Mala que es nuestro CEO que es tu compañero a IESPN Daniel sabe el cariño el respeto la admiración que yo le tengo a él Daniel es alguien que no se manda a la hora de trabajar es incansable además es tremendo cocinero porque en las mañanas cuando nos levantábamos aquí que Daniel vino con nosotros dos o tres años óyeme Daniel te levantaba y estaba el cafecito y si había que hacer un revoltillo de huevos también estaba allí con una tostadita incansable trabajando dos y catorce horas cuando regresamos nuevamente a donde estábamos en la casa ahí en Scottsdale en el camper Daniel te acuerdas de eso Daniel también se fajaba lo que sí era que tenía que darle un minuto para que para para que tratar de volver una vez más una agüita fría verdad Daniel agüita 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 y de ahí en adelante a seguir trabajando además de eso yo no sé por qué le gustaba siempre ser el chofer cuando yo estaba disponible para por lo menos el regreso de que ya terminábamos ellos estaban fajados en su computadora y yo decía no manejo yo no 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 a serio manejo yo y además miren señores en una serie mundial de pequeñas ligas hubo un chico Isaac Arias de Matamoros Tamaulipas México que en uno de esos comerciales hay un niño de Estados Unidos que le pregunta cómo se narra un cuadrangular como se dice cuadrangular en español y el niño Isaac dice díganle que no esa pelota bueno pues mira se movieron las piezas yo hablé con Rodolfo Martínez nuestro jefe hablamos con el productor hablamos con Alfredo Lomelí que estaba como reportero y quien andaba con Alfredo era Daniel de Malas haciendo cámara consiguieron al niño me llamaron por teléfono y yo hablé con el niño en vivo y de esos hicimos un videíto que está no sé si debe de estar en la red social lo que pasa es que yo vi que hay teléfono inteligente pero yo tú todavía no Daniel me habrá enseñado un par de tips pero Daniel fue quien se encargó de la cámara y de la edición del video y Daniel la verdad es que no creo que te había comentado eso mi hermano pero la verdad es que qué gran satisfacción otro de los grandes momentos de mi carrera porque hacer ese esfuerzo Daniel y Alfredo no habían ido a eso ellos fueron bueno pero sale esto yo lo veo levanto el teléfono y en la mejor de las disposiciones como lo hace siempre Daniel se hizo ese videíto del niño llamando etcétera y yo narrándole finalmente un cuadrangular al niño y la reacción de él pues quedó allí aunque tienen pendiente tienen la duda del reencuentro hace dos años y tanto que no se ven así que siendo vecino haciendo colegas de trabajo se mudó y ni avisó así mismo pero ya hablamos con él ya hablamos con él y él dijo y él dijo que que queda pendiente bueno vamos a cerrar esta directa porque vamos a continuar por acá por acá con Jerez pues compartiendo otros temas y quiero dar un mensaje a la gente al público cubano al pelotero cubano a los cubanos que tanto te admiran porque eso sí te lo digo y no es como decimos los cubanos guataquería no no esto está lleno de mensajes un saludo no los podemos leer porque tenemos el teléfono grabando pero son muchos muchos los cubanos que te quieren que te aprecian que te admiran de esas narraciones que la sienten como algo muy especial no va a ser la última vez porque incluso te dijimos que cuando estemos cuando estemos allá tú y yo vivimos más cerca que Daniel que Daniel y tú vivimos a 5 o 10 minutos vivimos a dos canciones exacto así que pronto porque hay cosas ahí buenas proyectos buenos pero bueno en esta directa que estamos haciendo desde acá de Arizona en este sprint training 2022 que tú le dices a todos esos miles no millones de cubanos que te admiran que te aprecian que te siguen y te respetan tanto bueno lo primero es la gracias por el apoyo lo segundo es que sigan pendientes de nuestras transmisiones nuevamente nos daremos ese abrazo cuando se levante el telón para una nueva temporada en el béisbol de las grandes ligas gracias a todos ustedes siempre por la atención nosotros lo debemos a ustedes que viva el béisbol cubano que viva Cuba que siempre estemos pendientes de todos nuestros protagonistas y que no se diga más seguro solo play ball hicimos aquí un swing completo a lo profundo y díganles que no es esa pelota gracias hermano a ustedes gracias ¡Gracias!